Don Dani, Dani Fornari, LUNITUDE ALORFANATO Nena que bien te ves, tu modelando Nena que bien te ves, cuando caminas Nena que bien te ves, se aquí bailando Nena que bien te ves, sube en mi a ver la linda Nena que bien te ves, cuando al pasando Nena que bien te ves, que eres a la esquina Nena que bien te ves, va provocando Nena que bien te ves, si modela nena Tu color si tocan el amor en aquel Nena que bien te ves, a provocando Nena que bien te ves, el ritmo de la nena Tu color si tocan el amor en aquel Nena que bien te ves, vaya matándose en la raya No vaya un domingo a calle, pura y anda fronteando Nena que bien te ves, cuando y su cuerpo de sirena Compriendo sol en la arena, con su voz y abrociando Nena que bien te ves, cuando sexy se lequea Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves, nena que bien te ves Seximo de la nena, tu color chitosa nena, morena que bien te ve Baila matándose en la raya, no fallo un domingo a calles, pura y anda afronteando Baila su cuerpo de sirena, corriendo solo en la arena, tu y su sucio se afronteando Siénteme, aprobando, nena que bien te ve Seximo de la nena, tu color chitosa nena, morena que bien te ve Baila matándose en la raya, no fallo un domingo a calles, pura y anda afronteando Baila su cuerpo de sirena, corriendo solo en la arena, tu y su sucio se afronteando Siénteme, aprobando, por la pena, con tu sexy se melea, tu nena que bien te ve 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 Tu quieres ser revuelta, tu quieres acto en ve la cintura completa Quieres que te bailes, querés tan real Tu mama se va a abrazar, mamamos O sea, la música en foie, arita, reventando la fiesta Móndate mi nota pa' que sienta otra cosa Agarrate duro cuando veas con el pieta Seximo de la nena, tu color chitosa nena, morena que bien te ve Baila matándose la raya, no pa' hay un domingo callo, ahora ella anda floteando Baila su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con sus oceas floteando Le doy la papo con la pena, cuando sexy se menea, la rubina que lente Nena que bien te ves 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 Baila matándose la raya, no pa' hay un domingo callo, ahora ella anda floteando Baila su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con sus oceas floteando Le doy la papo con la pena, cuando sexy se menea, la rubina que lente Nena que bien te ves 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 Baila matándose la raya, no falla un domingo a playa, y por ahí anda bronceándose Baila su cuerpo de sirena, corriendo sol en la arena, con sus ojos y abrociándose Y hace recuerdo con la pena, cuando sexy se melea, te ilumina que bien te ves Nena 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 que bien te ves